Sale pues, aquí seguimos avanzando. Saludos a mi compa Steve, con papá con las cámaras, compa Edgar, dice... De la hacienda Anápolis despegan las avionetas, llevan paquetes con merca, llevan muy bien señalado a su destino final. Al señor Pablo Escobar, instinto para mandar, que se burló de la DEA, y en la Casa Blanca se fue pa' pasear. Por tierras no llegaba pa' mandar mercancía, a nadie le importaba cualquier país distribuía, la exportaba y en costales billetes ganaba. Inteligente y por eso jamás lo ubicaban, la revista por veces plana lo mencionaba, el irose y con mucho poder costaba, el rey del mal lo mencionaba. La misión era cumplida, el Popeye bien acción, listo pa' la ejecución. Fui astuto en el negocio cuando algo salía mal. Fui bueno para operar, de talla internacional, buen cerebro pa' mandar, lo imposible lo lograba, era el gran patrón del mal. Por tierras navegaba pa' mandar mercancía, a nadie le importaba cualquier país distribuía, la exportaba y en costales billetes ganaba. Inteligente y por eso jamás lo ubicaban, la revista por veces plana lo mencionaba, el irose y con mucho poder costaba, el rey del mal lo mencionaba. Inteligente y por eso jamás lo ubicaban, la revista por veces plana lo mencionaba. Inteligente y por eso jamás lo ubicaban, la revista por veces plana lo mencionaba. Inteligente y por eso jamás lo ubicaban, la revista por veces plana lo mencionaba. Inteligente y por eso jamás lo ubicaban, la revista por veces plana lo mencionaba.